El regreso a clases presencial es un hecho. Se inició con un millón cuatrocientos mil estudiantes de octavo de básica a tercer año de bachillerato en todo el país. Y la acogida ha sido muy buena. Nosotros vemos aulas llenas de estudiantes con distanciamiento, con medidas de bioseguridad. La decisión responde a una reducción de casos COVID y porque el 75% de alumnos entre 2 y 17 años ya cuentan con la segunda dosis contra el virus. Ahora justamente podemos tomar estas decisiones en base a evidencia, evidencia que nos establece que en la ciudad de Quito, en donde nos encontramos, por ejemplo, tenemos más del 90% de estudiantes vacunados con primera dosis, más del 86% con esquema completo. Para algunos docentes, el regreso a clases será un desafío porque se necesita una nivelación escolar. Aseguran que la presencialidad tiene mayor ventaja sobre la virtualidad. Ahora sí se los puede ver cara a cara y ver cómo se sienten, preguntarles cómo están. Algunos vienen, incluso estaban como desorientados, pero poco a poco fueron tomando seguridad. Pamela regresa a las aulas después de casi dos años. Siente una gran felicidad al ver de nuevo a sus compañeros. Me siento muy feliz, ya que estar atrás de una pantalla casi no es tan saludable para nosotros. Y más que todo, en la presencialidad es más lindo. O sea, me siento más cómoda. Pero no todos pudieron asistir a clases este día de manera presencial. La unidad educativa Equinoxio San Antonio lleva funcionando un año de manera virtual, pero literalmente no cuenta con instalaciones físicas. La obra tuvo que haberse entregado en estas fechas para que los alumnos regresen a clases de manera presencial, pero ahora tendrán que esperar a que se solucionen problemas de alcantarillado, de agua potable y también de humedad. Los hijos de Gladys estudian aquí y no saben cuándo podrán recibir clases en las aulas. Tengo cuatro hijos y ninguno puede asistir a este colegio. ¿De qué edad son los pequeños? Una niña tiene 13 años, la otra niña tiene 11. Según el Ministerio de Educación, la infraestructura del establecimiento no ha sido entregada por la constructora. Los estudiantes tendrán que seguir esperando. La infraestructura del establecimiento no ha sido entregada por la dramatically terrible 연 circle.